La directora de la Unidad Académica de Nutrición de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Saray Contreras Martínez, dijo que espera que la matrícula sea de un aproximado de 180 jóvenes para este próximo ciclo escolar. Asimismo mencionó la estrategia que llevarán a cabo para evitar la deserción. Esperamos que la matrícula sea de 150 a 180 con nuestros reingresos. 150 los aceptados en esta última convocatoria y 180, bueno, aproximadamente por todos los reingresos que se tienen. Chicos que tuvieron que darse de baja, sin embargo, pues que regresan. Vamos a ver desde el ingreso cuáles son las oportunidades de mejora con diferentes cursos para evitar el índice de reprobación en nuestros primeros semestres. Cabe recalcar que nosotros estamos con un nuevo plan de estudios, una reestructuración, porque el programa tenía 10 años sin reestructurarse. Estamos con el nuevo plan de estudios. La directora mencionó las diferentes actividades que realizan dentro de la universidad con el fin de reforzar los puntos más importantes para los estudiantes al momento de enfrentarse al mundo laboral. Vamos haciendo las adecuaciones necesarias en relación a los puntos que necesitamos reforzar. Para esto nosotros los medimos a través de una encuesta. En semanas anteriores también tuvimos el encuentro de empleadores y el encuentro de egresados precisamente para saber cómo es el recurso, qué tenemos que fortalecer, tanto por parte de nuestros chicos que egresan, qué requieren, como por parte de los empleadores, qué es lo que necesitan. Hoy tuvimos el reconocimiento al talento universitario. Es un honor por parte de la licenciatura en nutrición contar con chicos que se destacan en otros ámbitos, en el deportivo, dentro del aula, en los mejores promedios, sin dejar de lado también a la felicitación, a toda nuestra matrícula, que ya son casi 700 alumnos. El programa desde el mes de febrero hemos estado con diferentes actividades porque es el 12º aniversario. Se festejó el Día del Nutriólogo. En la semana pasada, hace 15 días aproximadamente, empezamos con los festejos del Día del Estudiante. Se tuvieron dos talleres en los que nos ayudaron a brindarlo maestros que vienen de Bogotá, Colombia, la maestra Sandra y el maestro Javier. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Janet Morales.